¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Bien. ¡Gracias! 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 ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡No hay lugar! ¡Ah! 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 vamos a bajar vamos a bajar vamos a bajar vamos a bajar pero un buen hombre bueno vamos a bajar vamos a bajar vamos a bajar y hasta que le hable y hasta que le hable le pegó a Kieber pero es un maldito pero a los Kieber le pegó y no va a bajar eso es más alto es un maldito 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 no lo va a bajar he perdido y es un maldito es un maldito le pegó duro y es un maldito y le puso el movimiento natural y ¡Gracias! 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 El primer lugar es el que cabecea, no sabe que saltó, pero no está todo de este lado, no entiende eso. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ah, chinga! ¡Ahí está! ¡Gracias! 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 ¡Qué paseada! Bienvenidos nuevos. ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Gracias! 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 Viernes Vientra la cancha con número 7 Carlos Vientra la cancha ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya levanta! ¡Vamos por abajo! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.